Hola, bienvenidos a Misión Imposible. Gracias a toda la gente que nos ve en casita, a mis compañeros de producción que también hacen muy amable este espacio y a mis invitadas de hoy, esas emprendedoras maravillosas que tenemos, con quienes vamos a compartir este rapico y vamos a reactivar juntos la economía local que es el objetivo de este espacio de misión posible. Hoy vamos a disfrutar una deliciosa morcilla en Vigadeña, muy atentos porque al final de este programa estaremos conversando con esta emprendedora que lleva bastante tiempo en el mercado, madre, cabeza de familia y muy especial, todo ese testimonio que nos va a contar en el día de hoy. También vamos a disfrutar una deliciosa mantequilla clarificada que viene de la medicina ayurveda y sobre todo que nos invita a tener una buena alimentación. Y vamos a hablar acerca de unas bolsas ecológicas que son más que unas bolsas realmente, nos invitan a cuidar el planeta, así que vamos a disfrutar este espacio de Misión Imposible. Iniciamos con Natalia Ramírez. A todos bienvenidos. Me voy por aquí con Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros hoy en Misión Imposible, Natalia junto con Verónica, dos chicas que decidieron apostar por la alimentación saludable y pues nos traen hoy lo que es una mantequilla clarificada, gui, y ella me lo decía, es muy importante esto de gui, partamos de ahí Natalia, si te parece, cuéntame, ¿cómo nace este proyecto? Claro que sí, Sandra, este proyecto nace, nació el año pasado en medio de una situación donde Verónica, mi socia, digamos que perdió el empleo que tenía y yo ya venía con la inquietud de retirarme de la empresa donde estaba. Venía como con esa venita de querer ser independiente y en ese momento Vero me invita a ser parte de esto. Y ahora, ¿por qué la mantequilla gui? Porque Vero viene de una familia donde esta mantequilla la han hecho normalmente en la finca de ella, es hecha en leña, artesanalmente, hace más de 10 años ella me dijo, ¿y por qué no empezamos este proyecto juntas? Comenzamos haciéndolo nosotros, probando con los familiares, con referidos, con gente cercana y se puede convertir en algo más. Dijimos, bueno, que no sea algo como que se quede pequeño, sino pensemos en grande, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hicimos? Nos empezamos a reunir, a tener sesiones de creatividad, porque yo soy publicista, Vero es de la parte agrónoma, pero somos un muy buen complemento porque la amistad de nosotros lleva más de 20 años. Entonces, hemos hecho un match muy chévere en este negocio. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos, el nombre del Edén salió, salió el nombre del Edén, quisimos que Dios fuera el jefe de la empresa, el gerente de la empresa y primero le entregamos este sueño a él. Le dijimos, bueno, te vamos a honrar, vamos a buscar inclusive un nombre bíblico, buscamos el Edén. Nos gustó, también tiene coherencia porque pues cómo se alimentaban a Dani y Eva cuando Dios los creó, pues nosotras somos creyentes y pues de las plantas, de las frutas, de las semillas, de todo lo que había. Entonces, decidimos que ese era el nombre, nos fluyó el logo en un día, empezamos con 8, 10, 20 mantequillas y hoy en día estamos en aproximadamente 100 a 150 mantequillas mensuales. ¡Qué maravilla! Y eso fue en diciembre del año pasado, realmente en septiembre empezaron con esta idea, ya en diciembre, esa producción así pequeña, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y con ese voz a voz pues han llegado hasta donde nos estás contando. Así es. Comentemos entonces lo que estamos viendo en la mesa, veo que son dos presentaciones y de paso vamos comentando los beneficios de esta mantequilla. Claro que sí tenemos dos presentaciones, una de 420 gramos y la otra de 200 gramos, una de sabor clásico tradicional y la otra es con ajo, de hecho el ajo también es natural, nosotras mismas somos las que pelamos el ajo, lo maceramos en algunas ocasiones el procesador dependiendo de la cantidad que tengamos para la producción ese día. Y tenemos ajo tradicional, la pequeña vale 15 mil, la grande vale 25 mil, esto es pues el precio neto del producto más envío dependiendo en qué lugar de la ciudad te encuentres y ya también estamos haciendo envíos nacionales, que es algo pues que no nos esperábamos, pero nos ha dado mucha alegría porque pues les cuento que ya hemos llegado a Maicaba, a Cartagena, a Cota, Cundinamarca. La gente ha recibido muy bien el producto, una cosa muy linda, que otros emprendedores que tienen sus negocios están buscando nuestra mantequilla para que haga parte del portafolio de sus productos, entonces nunca nos imaginamos que solamente pues que fuera a ser solo la familia, la gente que le gusta porque lo consume, sino que se nos ha abierto otro nicho que no esperábamos tener. Perfecto, esta que tengo en mi mano es la mantequilla tradicional, cierto, es el tamaño pequeño y luego pues tenemos esta que es la mantequilla de ajo, ambos están en las dos medidas o es lo que estamos viendo aquí, el pequeño es la tradicional, el grande es el de ajo. No, ambos sabores están en las dos presentaciones, en 200 gramos tenemos ajo y tradicional y en 420 gramos también tenemos ajo y tradicional y el precio no varía por cambiar de sabor, a eso me refiero. De acuerdo, ¿cómo utilizar esta mantequilla? Hablemos de eso, claro, a veces hacemos el huevo con mantequilla, le echamos al pan, a las galletas, a la arepa. Sí, yo creo que de pronto la gente tiene un poquito todavía mitos con esta mantequilla porque la ve como por allá muy lejana o muy top, mi hija se cuida mucho, también es como muy deportista y ella empezó a implementar esta mantequilla hace más de ocho meses atrás y yo veía eso en la alacena y yo decía, pero ella ¿por qué está trayendo esa mantequilla? Pues se está volviendo ya tan fit y resulta que no, porque eso digamos que coincidía con todo lo que Vero me contaba y siempre en la familia de Vero han tenido esa mantequilla. Entonces, primero pues es como quitarnos ese mito de que a veces sentimos que el precio no es igual a la mantequilla que encontramos en el supermercado, ¿cierto? Obviamente cada quien elige el producto que desee consumir, pero nosotros en este caso decidimos que podíamos tener como ese impacto para la sociedad, para el entorno. Ahora la gente está queriendo cambiar sus hábitos, entonces yo pienso que como uno esté por dentro es lo que va a reflejar hacia afuera. Y de hecho me contabas también, y qué bueno que lo comentemos en este espacio, hay dos testimonios en la familia de Verónica frente a la alimentación y cómo este producto también les ayudó de cierta manera a recuperarse. Claro que sí. De esos testimonios parte que les cuente también los beneficios que tiene la mantequilla. Por ejemplo, un tío de Verónica que fue operado a corazón abierto hace unos años, pues desde ese momento decidió cambiar su mantequilla tradicional, la de barra o la que encontramos en otros lugares, por esta mantequilla. Y ha sido una persona saludable que uno lo ve a su edad porque tiene más de 70. Y de hecho les cuento que él hace más o menos cuatro meses hubo como un pequeño contagio en la familia y él fue la única persona que no se contagió. Entonces yo decía, de verdad, porque como también refuerza el sistema inmunológico y él ya lo venía tratando hace mucho tiempo. Y luego una tía de Verónica, también de mi socia, venía sufriendo del colon con los años y la tía empezó a incluir esta mantequilla a cambiar sus preparaciones. O sea, sacó el aceite tradicional, el aceite de oliva y lo reemplazó por esta mantequilla. Perfecto, Natalia. Creo que nos has dejado todas las ganas de probarlo. Las personas que de pronto no han tenido oportunidad de consumir mantequilla clarificada, Gui. Y quiero agradecerte por estar en este espacio de Emisión Posible. Ella es Natalia Ramírez, Verónica Escobar, dos chicas que han decidido apostar por este emprendimiento. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer un corte y ya regresamos de Emisión Posible. Estás viendo Misión Posible. Muy bien, seguimos en Misión Posible. Vamos a conocer ahora un emprendimiento, como les decía al inicio, nos invita a cuidar nuestro planeta a través de gestos tan simples, tan básicos, como utilizar ese tipo de bolsas que nos presenta hoy Maritza Zapata. Maritza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sandra? Bienvenida. Enfantada de estar acá con ustedes. Muy buenos días. Muy bien. Maritza es una analista de costos que junto con sus hermanas y su mamá dijeron, ¿qué hacemos por este planeta? ¿Cómo lo cuidamos? Y llegaron hasta aquí. Cuéntanos cómo fue ese camino o cómo ha sido. Así fue. El año pasado, en julio, nos reunimos virtualmente. Estábamos en todo este caos, empezando la pandemia. Yo estaba en licencia de maternidad. Hacía muchos años. Nosotros nos queríamos unir para crear una marca con todos nuestros talentos. Y en medio de todo, porque mi hermana Natalia es organizadora de eventos, planeadora, su parte estaba totalmente quieta por el tema de la pandemia. Mi hermana Viviana docente, mi mamá también con muchos talentos, trabajando siempre independiente. Y resulta que, estando en una tarde, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a contribuir? ¿Y por qué no hacemos ya nuestra marca? Y pensamos en una marca que fuera linda y que contribuyera al bienestar, tanto del planeta, amigable con el medio ambiente, y a su vez que cuidara de los que habitamos en ella. Por eso, Wambac es una marca donde entrega amor, entrega bienestar, contribuye con esos pequeños detalles, como decía Sandra, a contribuir para que este planeta sea mejor con nuestros empaques ecológicos, donde tenemos una amplia gama que podemos utilizar para empacar granos, vegetales, los amantes del té, hasta para guardar nuestro cepillo de dientes, nuestras gafas. Entonces, con Wambac eliminamos mucha parte del plástico, que es un índice contaminante alto, y adicional a eso, un porcentaje de nuestras ganancias van para el trabajo social. Es decir, que contribuimos a hacer donaciones. El año pasado adoptamos un árbol, que lo tenemos en nuestras redes, y así aportarle al mundo con ese pulmoncito de aire que nos hace tanta falta. Entonces, adoptamos un árbol el año pasado. Muy bien, Wambac, One Planet, en inglés es cierto, sería una bolsa, un planeta, es el mensaje que ustedes quieren transmitir a través de este emprendimiento. Tu mamá, Marta, es esa mujer maravillosa que la asume a ustedes, que son hermanas, todas mujeres, y pues han decidido hacerlo de esta manera. Ahorita sí es una descripción muy general, pero me gustaría que nos detuviéramos en lo que estamos viendo en la mesa, porque quizá cuando hablamos de bolsas ecológicas, normalmente pensamos en esta bolsa grande, en la que podemos llevar cantidad de cosas, pero no, aquí tenemos, como decías hace un momento, para meter el grano, el arroz, los fríjoles, y nos sirve para tener organizada también nuestra comida en la despensa. Empecemos por ahí, si te parece. Así es, Sandra, tenemos varios empaques, este es nuestro kit de granos, ahora con toda la problemática que estamos viviendo, qué bueno volver al campo y ayudar a nuestros campesinos comprando en la plaza granel, y llevar nuestras bolsas, nuestras ecovac y los granos. Tenemos nuestro set de vegetales para empacar la zanahoria, el pepino, la papa criolla, o sea, todo se conserva súper, y la cocina se ve hermosísima. También tenemos, para los amantes del té, como les decía ahorita, este hermoso kit de té, donde tiene las bolsitas para hacer la fusión del té. Correcto. Tenemos para el empaque, para las gafas, también, para el cepillo de dientes, y trabajamos también personalizado a varias empresas, hemos trabajado para accesorios, alimentos, zapatos, bisutería, y estas bolsitas para los snacks, para llevar nuestros sándwiches, nuestros frutos secos, las galletitas para tardear. Entonces, mira que son, está la lonchera, como una loncherita, para llevar la frutica, lo que nos empaca la mamá, rico para el trabajo, para la universidad, es una lonchera hermosa, y como decías, las bolsas, que normalmente llevamos al mercado, pero los tenemos en unos diseños muy bonitos, para que también nos sirva, si vamos a la playa, si vamos a una tarde a hacer deporte, con los amigos, tenemos mucha variedad de productos, y estamos ahorita haciendo nuevos. Muy bien, y como lo decías hace un momento, la idea es reemplazar el plástico, que finalmente termina contaminando más nuestro planeta, estas bolsas se pueden reutilizar, y finalmente, pues, es contribuir, a que vivamos un poco mejor. ¿Cómo pueden las personas que nos ven hacer sus pedidos? Hay un pedido mínimo, lo hacen a toda la área metropolitana, cuéntanos un poquito de eso. Mira, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba oneback.oneplanet, también escribirnos a través del WhatsApp al 320-634-2952, no hay un pedido mínimo, estamos en toda el área metropolitana, y también enviamos a todo Colombia. Perfecto, Marisa, gracias por estar en Misión Posible. No, ustedes, encantada de estar aquí con ustedes, presentando nuestra marca, que contribuye al medio ambiente, y qué rico con estas pequeñas acciones, hacer lo posible. Ajá, a partir de pequeñas acciones, podemos cambiar el mundo, definitivamente. Vamos ahora a escuchar esa recomendación que nos deja nuestro experto, hoy es Jorge Orozco, diseñador. Hola, mi nombre es Jorge Orozco, soy el diseñador y sastre Orozco Clouting, los estamos saludando desde nuestro nuevo espacio en la ciudad de Medellín, primero invitarlos a que vengan y lo conozcan, y me llamaron para que les diera unos tips de emprendimiento. El primer tip de emprendimiento es que no dejen de soñar, nunca dejen de soñar, siempre piensen que son personas creativas. El segundo es que estructuren ese sueño con personas externas, con gente experta, que busquen ayuda, que busquen de pronto ideas, consejos. Y el tercero, y más importante, es que el negocio siempre tiene que funcionar. Entonces, piensen que si hay algo que funcione económicamente, pues vamos por buen camino. Creo que esos son mis tres tips más importantes de emprendimiento, de no invitarnos a nuestro espacio, y bueno, por aquí nos esperamos. ¡Chao! Jorge, gracias por esas recomendaciones que dejas a nuestros emprendedores. Aquí nos hemos tomado atenta nota, nuestras invitadas de hoy. Vamos ahora a saludar a Indira Martínez, una mujer que lleva muchísimo tiempo ganándose la vida con esta deliciosa morcilla en Vigadeña y nos va a contar cómo ha sido su experiencia, cómo también la pandemia, de cierta forma, sacude los negocios. Y pues la saludamos. Indira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a Misión Posible. Gracias a ustedes. Una mamá cabeza de familia que ha sacado adelante a sus hijos a través de esta deliciosa morcilla en Vigadeña. Cuéntanos cómo nace este emprendimiento. Este emprendimiento nace debido a el hecho de que al ser cabeza de familia yo necesito entradas y al mismo tiempo estar a cargo de mi familia. Entonces vi que lo más viable era ser independiente. Y inicié con este emprendimiento ya que una familiar nos lo enseñó a fabricar y lo saqué al mercado y gustó mucho y yo continué avanzando con él. Ya llevo aproximadamente 15 años fabricando la morcilla Perfecto. ¿Qué tiene de especial esta morcilla, Indira? Que es completamente típica. Es una morcilla que tiene las bases de una morcilla campesina, nata. Que lo básico de una morcilla siempre es el orégano y el poleo que no puede faltar en ella. Y la gente de edad con solo olerla y probarla saben qué producto tiene la esencia y las ramas que ellos quieren. Yo quiero mostrarla por aquí para que se aprecie mejor esta deliciosa morcilla en Vigadeña. Con esta cámara. Indira, tus hijos de 9 y 20 años. Ellos se acompañan en este emprendimiento. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿De qué manera también se vinculan para seguir hacia adelante? Pues ellos me apoyan mucho en la casa. Pues la niña todavía es muy pequeña y no puede colaborar en mucho pero ella lo que ella es capaz de hacer, ella me ayuda en la fabricación. Y mi hijo me ayuda a elaborarla y cuando hay eventos que me invitan él participa conmigo en los eventos. Bueno, ¿cómo has vivido esa situación de pandemia? Porque claro, cuando tenemos un negocio de tantos años que me cuentas llevas más o menos unos 15 años vendiendo morcilla, fabricándola y además deliciosa, llega un evento como el que vivimos que sacude a todos. ¿Qué pasa en el negocio tuyo en particular, Indira? Pues de inicio uno entra en pánico porque el producto yo acostumbre a mis clientes es que yo lo fabrico y se lo llevo a la puerta de la casa o de su negocio. Entonces al ver que no podíamos salir ni tener la movilidad de siempre, entonces yo me puse a ver, ¿y yo ahora qué hago? Entonces, ¿qué empecé? Tengo un amigo que tiene una tienda y por medio de él yo impulsé mi producto. Entonces todo el mundo se dirigía a ese lugar y pedía a domicilio. Y por ese lado fue que a mí me salvó el problema de la pandemia porque en esa tienda las ventas fueron muy buenas. Claro, entonces has encontrado oportunidades también en medio de la adversidad, ¿no todo es malo? No, para nada. Es que todo lo malo, algo bueno tenemos que sacar. Muy bien. Este programa, Indira, también invita a las personas a que se inspiren con el tema del emprendimiento porque quizá, y yo habría vivido tú cuando iniciaste, sobre todo por lo que comentábamos ahora, eres una mujer que ha educado sola también a sus hijos, los ha sacado adelante. El tema de emprender siempre supone ser valiente, o sea, asumir un reto. Ese mensaje que nos dejas hoy para esas personas que nos ven frente al emprendimiento, ¿qué nos quieres decir? Pues yo lo que los invito es a que se arriesguen, a que no dejen todo solo en sueños, sino que hagan realidad lo que quieren en la vida. O sea, emprender al comienzo es difícil y da miedo y son riesgos, pero si uno no se arriesga, no sabe si va a salir adelante. Yo ya llevo 15 años y pues gracias a Dios me ha ido bien. Perfecto. Muy bien, pues vamos a consumir esa deliciosa morcilla, vamos a recordar las redes sociales y pues cómo pueden hacer sus pedidos las personas interesadas. Claro, a mí me encuentran en Facebook como La Cacerita Envigadeña y en Instagram también. Perfecto. Indira, muchísimas gracias. ¿Este es el único tamaño que tiene? La vendo por libras. Por libras y ya el producto, la cantidad del que la persona quiera, se envía a domicilio y si está en mi entorno, yo misma se las puedo entregar. ¿Y siempre sobre pedido? Casi siempre sobre pedido porque a mí me gusta manejar un producto fresco. Yo no soy de mantener tres, cuatro días producto en la nevera, sino que yo lo fabrico y prácticamente entre el primer día y al segundo se va todo el producto. ¿Y con qué sería rico acompañar esa morcilla? Con una deliciosa arepa y chocolate. Esa podría ser una buena propuesta. Muy bien, Indira, gracias por esta admisión posible. Gracias a ustedes. Redes sociales. La Cacerita Envigadeña. La Cacerita Envigadeña, las hemos estado viendo ahí. Gracias por estar aquí, por regalarnos esta alegría también y siempre bienvenida a estos espacios. Gracias a ustedes. Muy bien, agradezco a Indira, también a nuestras queridas Natalia y Maritza por estar aquí, a todos ustedes en casa, porque están apostando también desde allí por la compra local, que es esa invitación que les dejamos siempre en misión posible. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!